y no puede ni siquiera poner primera está joven no está ni vieja vieja pero pregúntale si puede arrancar el carro por lo menos ni eso puede y en tu casita solito ya está en la casa va hoy que ya está en la casa mate estos 15 días que entramos por colombia o pudiste haberte quedado estudiando todos los días y sabe que pollo olvídese ya de la otra forma yo porque eso ya vio que es prácticamente es muy difícil es imposible mejor concéntrense lo suyo para estudiar 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 para eso está la aplicación esa donde te da donde te da un una pauta para decir si está preparado no está preparado y lo bueno que una aplicación te ayuda un montón con la con la leyada actual va y un minuto la termina de leer un minuto le da termina de leer mi cámara me ha acabado que yo no iba a pasar el psicológico mira no 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 cruz del sapo con vos niña cruz del sapo no no pero es que una cosa es tener mente desviada o mejor dicho como se llama trastornada mente trastornada a poder pasar un examen no vaya pues güey dale no no dice trastornada dice que tiene que ver nuestro amigo aquí el de la computadora como le dijo le dijo le dijo le dijo le dijo no no pero no fue así fue otra palabra fíjense muchas que si fuera verdad eso que ahí cayeran los locos hubieran caído bastante a la fátima por ejemplo mire la fátima en aquel día sacó el carrito ese el verde va y para parquearlo de frente cámara si fue a traer leña con la llana andaba trayendo leña ya para parquearlo de frente yo estaba ya con chuy en la casa aquella y pasaron cinco minutos contados y el carro ron 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 para parquearlo de frente y la licenciada camarada la licenciada y el gran espacio camarada y casi le pasa si a los volados nada la pasiva oigan 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 es que no puedo parquear es que no podía parquear es que no podía parquear la paila alguna vez vos te has ido en un hoyo si ya me ha ido varios veces alguna vez algún hoyo así en la calle y ha dejado y ha dejado ir el carro ahí después la llanta la jueves toda sin oxígeno nada de nada de nada de nada Pedro Pedro Dios hace unos milagros y mire a ver camine para allá mire antes como caminaba despacio mire ahora mire 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 b mire los mire s mire M- sí o también cuando venía aquí que con solo bajarse del carro se cansaba y no podía ni respirar sí no está casada plástica llenando es para adiós no te decepciones cuatro costallas de agua de pulmones miles y que es para Dios regalado regalado aleluya vamos a la mira chúa milagros y que Dios hizo el mundo entero o no apagamos pulmones creamos en Dios creamos en Dios creamos en el corazón esta que me llamo hasta la alejada yo te enojaba por pochabuy ale 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 pochabuy ale pero decían al culto del culto fue va vino y se fue porque dijo que no que mucha hue esta es una gran lección para la ale que la ale ese día vino y yo le dije ale le dijo vamos al culto ay no me dice si vino yo le pregunté a ale y veníamos con la mona y le dijo ale vamos al culto ay no me dijo es que a mi no me gusta esa gran bullanga que tiene esos gritos no me ajustan y yo le digo ale no yo le digo ale pero si la vez pasada si la vez pasada si la vez pasada si la vez pasada y escuché y dije mejor me voy a ir para allá entonces me fui para allá un ratito y luego y después pasada mire la vez y ha sido lo mismo venía ese hijo no la vez y estaba la vez y la mona en la hueva creo un rato la nayeli la chiclín el sapo una vez yo le digo el lunes cuando comíamos afuera la vez y la gente aprendamos de eso ya estamos hablando de los cultos que es lo mismo es que es lo mismo pero en los 5 minutos que la queremos tener vaya a ver ahora a ver ahora pasamos el plato le faltó para cantar ah si le faltó cantar es cierto va a aprender una alabanza y se la va a cantar y va a estar usted presente y ahí va a pedir para nosotros ah ok ven un aplauso para nosotros muy bien que bueno ya me hace llorar porque me arrepiento de estar ahí muy gracia reconoce los errores y así como no dijo la aleandra ah no yo si lo acepto que yo me fui porque ah si vino y lástima este día todo bien bonito va está bien y a todos cometemos errores de una vez nos hemos quejado no está acostumbrada a eso va igual a la iglesia pero no era así no es que es que es que para algunos que no está acostumbrado a eso lo miran raro y hasta 10 años lo que están haciendo como ahorita como saltan y todo pero las que no están acostumbrados y tal vez ella va pero ya viendo los milagros que haces de dios no es necesario ir a las iglesias a brincar y todo eso no es necesario con sólo que uno le dedique tiempo a dios donde uno o sea donde uno pueda un caso pedirle dios es suficiente creo yo tener que ir a la iglesia es como un lugar de reposo como que llega una a la iglesia y dice como que se tranquiliza algo así dice se relax se chillin se chillin ah de verdad no vino entonces ella no vino ella tampoco de san miguel viene de san miguel en ellos se llama el rebalse en san miguel cuando yo estaba así mire así 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 como aquí está la molia si ves cuando yo estaba así cuando yo estaba así mire así yo fui como una o dos veces a ellos no sé ahí tendrían ahí tendrían que preguntarle ya si ya tendría que saber para que venga bueno entonces y la verdad